Hola mis queridos porristas, el día de hoy voy a enseñaros a hacer un sándwich Uno de los platillos más misteriosos por su nivel de complejidad y costos elevado Así que... ¡A por ello! Pan de caja, jamón, tomate, cebolla, queso y unos café guay Tomate Lechuga, le pondremos lechuga Amigos, el primer paso es el pan Si tienen una tostadora es muchísimo mejor, pero si son pobres como yo Y quieren mantener vivas las tradiciones ancestrales prehispánicas Pues utilicen este comandito Y ponemos el pan a tostar El siguiente paso es el jitomate, para ello necesitaremos un cuchillo Bien, ahora sigue la cebolla Bien, ahora sigue el queso Oh, oh, lechese Por último amigos, agarramos un cachivache Y le ponemos un poco de mostaza al pan, de esta forma No tiene que ser perfecto, es únicamente para darle sabor Esto puede ser totalmente al gusto Después procedemos a ponerle las rebanadas de jamón Pueden ser las que ustedes gusten, dependiendo de su hambre Después procedemos a ponerle un poco de jitomate, un poco de cebolla Y finalmente un poco de queso Muy bien, y ¡voilá! Y bueno, aquí tenemos el resultado final de este maravilloso año Y que lo disfruten La historia, así que, a por ello ¡Viva! ¡Gracias! Chau!